Es por la ayuda económica que nos prometieron que no iban a pagar hoy día y el señor Gustavo Ferreira no se encuentra acá presente, nos dijo que vengamos hoy día, que hoy día no iban a pagar o que iba a anotar a la mitad de la gente que no está anotada y realmente no se encuentra, nos dijeron que él va a venir de esta semana que viene a la otra. ¿Cómo es esta situación en la que el municipio les otorga una ayuda económica? Es una ayuda económica que nos da gente que no... supuestamente dicen que es para gente que está desempleada, pero cobra a cualquier persona. Es una ayuda de 250 que da vergüenza decir porque son 250 que vos no alcanzas a salir y no tenés ya nada, porque lamentablemente con 250 no se puede sobrevivir. Y encima una vez al mes, si es que ellos tienen ganas de pagar, si no es cuando podemos. ¿Les piden algún tipo de datos para ver si es factible o no esta ayuda? Solo la fotocopia de documento. ¿Y cada cuánto tiempo les otorgan esta ayuda? Por eso, como le dije recién, una vez cada mes y el bolsón una vez cada dos meses. Y dígame cómo uno, encima para el colmo no tenemos ni siquiera la ayuda de la policía porque nos acaba de decir que tenemos que dejar la mitad de la calle para que pase el círculo y los vehículos. Nosotros entendemos, sí, la intención de la gente que se molesta porque estamos cortando, pero ellos que también nos entiendan a nosotros. Nosotros les damos los 250 a la policía, que ellos sobrevivían un mes con los 250. ¿Por qué son tan malos? Si nosotros también somos seres humanos y necesitamos. Todos dependemos de... Lamentablemente son 250, ninguno tiene trabajo. La mayoría de estas familias no tienen ningún trabajo formal. Encima, para el colmo, la gente nos grita que vayan a laburar, que son unos vagos. Sí, sí, a mí también, si yo los vería ahí todos manifestando, por supuesto que les diría eso. Pero que nos den un trabajo, nos den una solución. ¿Por qué no salen a decirnos por lo menos que nos van a atender? Ninguno salió de ahí adentro a decirnos que nos van a atender. ¿Y en alguna oportunidad ya le dieron esta ayuda en dinero? Hay algunos que sí, creo que la mayoría sí, hay otros que ni siquiera nunca cobraron. Por eso es la bronca de nosotros, porque le mienten, le dicen... ¿Quién le prometió esta ayuda? Gustavo Ferreira. ¿Ahora los atendió? No, él no se encuentra, él dice que no está, que va a estar de esta semana que viene a la otra. Entonces tenemos que estar esperando con nuestros hijos con hambre, hasta la otra semana que él tenga ganas de recibirnos los papeles y para ver cuándo nos van a pagar. ¿Algún funcionario de la Municipalidad los atendió? No, no, mire, ya dicen porque ve la prensa, ya dicen salen a atendernos.